Soy el fuego que abre tu piel, soy el agua que mata tu ser, del castillo la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta quien se moja, que se moja mi amor, y cuáles deseos me vas a dar hoy, dices tú, dices ahora basta con mirarlo, y tu Dios eres, tu Dios eres. Soy el fuego que abre tu piel, Soy el agua que mata tu ser, del castillo la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta quien se moja, que se moja, y amor, y cuáles deseos me vas a dar hoy, dices tú, mi tesoro basta con mirarlo, y tu Dios eres.